¡Ja, ja, ja! ¡Mis respuestas! ¡Dios, ayúdame, ilumíame! ¡No, me lo voy a poner! ¡No queda, no queda! Este, no sé por qué no lo quité. Ya me lo voy a poner. De hecho, me voy a poner en la lengua. ¡No! ¡No! No, sí me lo quiero volver a poner. Pero sí, me da miedo ya. ¿Tienes una? Ah. La tengo no. Ya, tú tenías una. Ok. ¿Tú escuchas tus discos? Y si los escuchas, ¿qué piensas cuando? No, tú no pones como canta. ¿Y qué soy yo? ¿Qué es así? ¿Qué es eso, Yuritio? ¿Qué es eso que preguntan eso? Este, no, no escucho mis discos. ¿No? No. De ponerlos yo y escuchar, no. ¿Y cuando vas a un centro comercial o algo así y escuchas que está tu canción? ¿Piensas? No, no, no. No, no, no. Mi cara sí cambia, obvio. Si me escucho, sí pongo cara de guau. Pero, pues, no sé. No sé. Yuritia. Qué buenas preguntas, ¿eh? Porque no. ¿Cómo fue tu sentir en la academia? ¿Cómo te sentías? Porque a lo mejor nosotros te percibíamos de alguna manera, pero no sé cómo te sentías en ese momento. ¿En la academia adentro o adentro? ¿En el encierro? ¿En la academia? ¿En la academia? Arrumada. ¿Arrumada? Cansada. Histérica. Quería llorar. ¿Querías golpear a Yolés? ¿Querías golpear a Yolés? ¿A Yolés? No, no quería golpear a Yolés, quería golpearlos a todos. No, pero yo creo que ha sido una experiencia muy linda en mi vida. Ahora me acuerdo de todo lo que pasé y viví y creo que ha sido uno de los momentos más difíciles y más bonitos de mi vida. Estuvo muy parado. Pero te dijeran que ya estabas seleccionada para que la academia que se hiciste. ¿Ya lo sientes? No, no, no. No, yo pensé que me iba a ir, ¿eh? Sí. Gracias. Está lindo, ¿verdad? Qué modesta. ¿Eres la mejor de todas? De todas. Sí. De todas. De todas las que salgan, de todas las que salgan. De todas las que salgan. De las que salgan, tú no sabes. No sabes lo que te espera. No, no. No, solo hay ingeniería ni la vida. Gracias. No. Sí. Hay otra. ¡Ah! Pero ella no es mi... Es cierto. Sí. Sí. A ver, para aquí queda la última pregunta. No, no suena en el lenguaje. Estoy en el lenguaje, pero... No. 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 No.